A la señora también es Zulico Paulete, ¿no? Paulete, ¿no? Zulico Paulete Velasco Luján Mi nombre es Héctor Sofeo Ramos Yo soy fiscal de gobierno organizado, la doctora Pilar Rosada Y aquí tenemos una orden policial de allanamiento, detención y requisito de casas ¡Aaah! ¿Se vengan llevar? ¿Efectivo está allá afuera? Ya, siéntese el casero para ponerme algo Ya, tome el cinto nomás ahí Ya, mucho, mucho protocolo con usted Mi obligación es informarte de tus derechos Ya, tu derecho es que tienes el derecho a conocer ¿Por qué razón te estamos deteniendo? Es con una orden judicial Tienes el derecho a que si gustas, llamas a un abogado de aquí para que vamos a empezar la diligencia Un derecho a que te examine un médico de ahí hasta luego Y tienes el derecho a que nosotros te informemos sobre qué te están investigando A los dos se les está investigando como integrantes de una organización criminal La Jauría se ha puesto ese nombre Producto de las investigaciones Pero básicamente el rol de ustedes es marcaje y ejecución de robos agravados Eso es la imputación De acuerdo a cómo es que nosotros hemos investigado y así ha autorizado el curgado ¿Me entiendes? Sí, está bien Te voy a notificar la resolución judicial Ya a la señora Porque los dos están con orden de detención Segundo, claro, es mi barreto que allá Y otro aquí Te ve Ve a tu hermanita Ve a tu hermanita La detención es por 15 días Se va a hacer diligencia Ahorita vamos a hacer el registro de su casa Están desde este momento detenidos Tienen derecho a que... Tienen hijos como puedo hacer Si tienes familia, si no, ya se la va a poner a disposición de la Fiscalía de Familia No, no mi familia Entonces a ellos tienes que llamarlo para que lo encargue Y tienes derecho a que en la diligencia esté una persona de tu confianza Como ustedes están detenidos con familia Pero no tenemos nadie Yo vivo yo, mi esposa y mis dos hijos Entonces vamos a hacer con ustedes la diligencia, ¿ya? Y esa es la orden que autoriza a ingresar a tu casa Detenerse Pero si no tenemos nadie, ¿con quién nos va a quedar? Escúchame, pues La orden es detenerles Ingresar Así a tu casa como hemos ingresado Vamos a hacer registro de tu casa Y si encontramos algo relacionado con lo que estamos investigando Lo vamos a llevar, lo vamos a incautar ¿Entiendes? Sí La diligencia va a ser en tu presencia En la presencia de los dos ¿Ya? ¿Me entendieron? Por eso, pues Si tiene su familia cercano Si no, yo voy a llamar ahorita Entonces voy a llamar a la Fiscalía de Familia La Fiscalía de Familia No, a la Fiscalía Hay una Fiscalía especializada de familia Porque no tienen familia Para que se le ponga a disposición en todo caso ¿Ya? Ya, por favor Así no, a la Fiscalía de Familia